¡Suscríbete al canal! No lo sé. Este trocito de mapa me parece que ya no cambiaba, o sea... ...que era igual. Lo que nos queda ya era... ¡Yuhu! He ganado cosas. Sin mapa rondo. Lo de recompensa sigilo yo creo que me lo dan de vez en cuando, cuando le apetece. Pero yo creo que es la quinta o sexta vez que me dan la recompensa esa de sigilo. Es de asurdo. O sea, ¿en qué consiste la recompensa esa? ¿Y por qué me la dan varias veces? ¿Las recompensas no deben ser unas cosas de una vez? Son condenados a convertirse en las semillas esqueléticas. Este es el ángel. Este es el ángel. El ángelote este de antes. Vamos, están los dos juntos. Ángel... Danos el cielo. Danos una paliza, quiero hacer... Dejarem, veo que has hecho oídos sordos a mi advertencia. ¿Acaso te crees lo bastante fuerte para retarme? Pues sí, soy ruso. No lo creo. No sé. Imperius, detén esta locura. Nuestro enemigo es Diablo, no los Nefalem. Pronto me encargaré de... ¡Claro que sí! ¡Hala! Arrasando con todos los aliados. Pero antes de matar al Diablo, por favor, así tendré más posibilidades de vencer. ¿Qué? ¡No! ¡Diablo ha alcanzado el arco! Te mataré por ello. ¡Ups! No, no lo voy a contar este. Creo que ha apagado el interruptor del tío ese. Moriría directamente de ahí. ¡Ups! Por eso los ángeles han caído. Si su luz se apaga para siempre, debemos vencer a Diablo antes de que ocurra. Nos toca a los mortales, Tirael. Es una suerte que renunciaras a tus alas. La corrupción de Diablo nos corta el paso. Atrás... Y Diablo tenía un par de estos de... ...para beber. Así para que te recupere toda la vida tranquilamente. Bueno. Oye como mola la espalda abre puertas de este. Jajaja. ¿Si? Pua, así fue. ¡El sereno! ¡Es el sereno! ¡Si fue! ¡Si oigo! Oye... Que llave más chula, cabrón. Ven conmigo, hijo de puta. Diablo. No, ella no viene a Diablo. Es un cobarde. Y se caga el hijo de puta. En el peor momento. En el último momento va y se raja. ¡Pues Diablo! A que nos mate. Vamos a palmar. No hay dos gestores de recuperar mi vida. O sea que... Nunca. Por lo menos cuando me enteré. No palme. Pero es que parece que... Mi clon de agua lo matará. Veo como se ven las cosas. Aquí. ¡Hola Diablo! Los siete son uno en mi interior. Creo que te repites. Creo que te repites... Que soy Diablito... Así brrrr. Me lo esperaba más grande. Soy un niño malo. No corras, no corras. Ahí. No corras, Diablo. Se te transporta también. Ah, no me encierres en trampas, hijo de la gran perra Oye, oye, ¿por qué estáis flotando por el cielo? ¿Qué? No sé, yo te he curado, yo te veo aquí Estabas flotando por el cielo No me he curado yo, pues la poción, pero... También te he curado yo, pues te veía al lado, vamos Pues yo no, yo estaba flotando Cuida tu vida Es que no tengo la... Creo que va... Espera, espera, espera Aquí está Ah, ya ha cogido la gealf Sigue, lucha un poco Vamos a luchar un poco más cerca de la vida Ah, no me deja escapar Eh, ahora sí que estoy en el cielo, es verdad Debe ser un ataque que hace Bueno, sí, es verdad, a mí no Cuando me hace la trampa Como que te coge, sí Vamos, que ahora sí que se nota que tengo defensa Y stun, ups Ah, ya, se ha cambiado de sitio ahora Ah, de hecho me cansa ahora, vente conmigo Sí, se aumenta el mundo de terror Reino del terror Oh, mira, lucho contra mí mismo, que tópico Sí, lucho contra ti mismo y yo contra mí mismo, que está ando por ahí, pero Nos cargamos uno y ahora venga por mí Nadie se ha vencido nunca sin... Deja de congelarnos, estúpido tú Ah, que cabrón nos puede congelar, ya está, ala Claro, lo que no habías pensado es que éramos muchos y podíamos luchar a la vez Si los hubieras puesto a la vez hubiese más jodido Ay, hombre, ya me ha cogido La verdad es que quita... bueno, quita poquito, eso lo digo ahora otra vez porque ahora me he puesto tolo de vida y tolo de defensa que he podido Aposta porque ya... ah, mira, ahora lo saca a la vez, qué listo Ah, antes estaban a la vez los dos, eh No, 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 estaban lejos Estaban lejos los dos, sí, pero... Sacábamos a la vez de dos Dice que no podemos derrotar nuestro propio terror después de derrotarlo dos veces de vida Ah, vamos El aura esta, ¿por qué no me la puse antes? Si es la puta polla, macho Vuelve a crearte ¿Dónde está? Le damos a por ti No, no, nuestro terror... au, estúpida congelación Estoy aterrado Vale, otra vez Mira, terror No, me ha cogido en las... me ha enredado en las enredaderas Y ahora me está cogiendo en el frente No, no la cojas Tío, ni siquiera has podido reventar a mi clon de agua, eres patético, diablo Ya está Ya salimos al mundo normal Bueno, celestial No Última Eso no puede ser bueno Vamos, vamos, vamos Ay, vamos, sube por aquí arriba porque aquí arriba había vidas Nah, estoy aquí... uh, uh, está haciendo ataques raros O sea, sube, 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 mejor Bueno, aquí estoy bien, no me está haciendo ningún ataque salvo este Bueno, pues nada Vale, me va a hacer lo de cogerme, pero no pasa nada Hago los clones en cuanto a eso y curarme y ya está, fresco y del tiempo Ahora si me salgo del fuego, mejor Puede Ay, Dios, que guarpeo, lag Tío, en serio, a quién se le ocurrió lo de Tienes que estar conectado en todo momento para jugar Dios, que asco, macho Es que la verdad Es una guarrada de la gorda Ahí va, ahí va Ahí te quedo, oye Ah, mira, aquí está la vida, así que... No, cabrón, no te vayas, eh No sé qué me ha hecho, macho, pero creo que estoy perdiendo vida porque sí Uh, esto me va a venir de guay, eso es Hostia, el rayo, el rayo Eso había que tener cuidadico El rayo sí que me mataba, pero ya, ya está muerto, vamos Que nos salgamos de aquí y tal Vamos, nunca mi aura me dará protección Ya está Ahora evoluciona o algo No No Ya, ya es, creo Qué triste Recordad, sí Evoluciona Mátanos a todos No Jo Eh, podemos seguir repelando Que le queda la vida de diablo, sí Uuu, regala dinero Regala dinero y muchísimas príncipes Cosas amarillas, Dios santo, oye, oye, qué premio Tres Cuatro cosas amarillas, oye Pues no serás jefa más difícil, pero si es que te suelta más cosas Topacio, Rubid, Topacio, Matista Cosas, más cosas, más cosas Dos emeraldas, una matista estropeada Y un montón de cosas A ver, es que me das amarillas cosas mandado Mira, una para el monje Otra para el monje Qué bueno Y otra para el demon hunter Qué bien Pues bailar Bailar en el caer de diablo Bailar Quizás este te valga Toma Ah, venga ya Así, ah, el tiempo dirá si el mal de verdad ha sido derrotado Diablo 4 coming soon Brrrr Sacar más pasta Sí Eh, bueno, aunque a la prisa que se han dado en sacar el 3 Entonces, hasta dentro de 2020 no hace falta que nos esperemos, eh Y esto es Y esto es Te has asustado una pasa, a ver si te mola Porque este... Me ha asustado Es que tengo un letrero de haz clic en aceptar para finalizar la partida demasiado grande Ah mira, Saur, ahí está, la has cogido A ver si Uh Vamos a desbloquear cosas porque tengo, me han dado un puño de sus a mí también 37,8 El tío es 33,6 es poquito, tío, el que me has dado Si lo quieres, además me quita 700 de vida que me da esta Este objeto No quiero nada, si no tengo... Buah Voy a ver brazos Voy a dejarme equipado ya mi equipación Me he dado 3 brazos iguales, tío Qué imaginación tiene diablo para asustarme objetos Me joder, 3 brazos iguales Qué ruindez Este tiene un millón de cosas Ni lo miro, me lo pongo directo Ah, pues ya podemos terminar el juego ¿Qué sabes? Es esto, vamos Nunca... Uh, coño Dame un casco samurai tope guay de la hostia Ah, ese cual es Qué mierda, pero hilo que mola Vamos a dejarnos equipados ya las últimas cosicas Y yo creo que ya no tengo nada más La verdad es que no hemos saltado tampoco mucho Pues aceptar La verdad son topacias y cosicas Voy a terminar, sí, me ha dado dos Dos amatistas asopeadas y dos esmeraldas directamente de estas circulares De las que son directamente redondas El tercer nivel yo creo que es como, oye pues O no, el mundo es otro estrella en 20 segundos No, botón equivocado otra vez Pues antes de que se estudia voy a ver un poco de poción mágica Así que va Antes hablaré con la hechicera Toma, poción mágica No me importa Tampoco me importa Tampoco me importa Tampoco me importa Y ahora Me da tiempo de ver la otra poción mágica Justo a tiempo Y se acabó ¿Hay algún créditos o algo así? Ajá, vídeo cheto Vale, vale Los vídeos chetos monos Pues joder Ya le vale Fue un alma mortal La que rescató dos mundos Y derrocó al demonio mayor Para siempre Mola que a los humanos y a los ángeles hay que rescatarlos siempre por algo, macho Si Nadie ha tenido que rescatar nunca a los demonios No sé si algún Y si yo que sé Los ángeles se chetan mucho y hay que salvar a los demonios Porque el orden natural de las cosas está desequilibrado ¿Qué? Nadie ha pensado en eso ¡Eso es racismo! Se ha tapado a los demonios Hay que ayudar siempre a los ángeles a los demonios, ¿no? Deben desajar a un diablo Diablo malvado Si sé diablo tú Así va Estadante Amanece un nuevo día Para ángeles Y hombres Pues el gran campeón de la humanidad El Nepalén Se alzó contra la oscuridad Que nosotros No nos dignamos A afrontar Oye, macho Lo hemos matado tanto Que hasta las cosas que ha roto Se han puesto bien Así fue todo de restaurado Negro Así va Ahora Nos vamos de las puertas de cielo Para mí, así Ocuparé mi lugar entre vosotros Una vez más Dios Ah, vale, ¿no? Si Pero esta vez como cheto de arcángel Si soy un mortal Pero soy cheto de los cielos ¡Hala! Como hoy se ha hecho justicia Ahora encarnaré La sabiduría En nombre de aquellos Que se arriesgaron Para salvarlos O sea, que sí, que es humano Pero se queda en el cielo, ¿no? Sí Pues eso no vale Se queda diciendo Soy el genio del cielo ¡Qué brindos! Ángeles Y hombres Bajo la luz De este nuevo y glorioso amanecer Palabrería todo Quiero ver a los ángeles bajando Yo qué sé Hacer cosas Con los humanos Sí, a picar piedra Mojarse un poco, macho Arrastrar el culo por el barro Va a ganarse el pan ¡Yujú! Naima de dificulti también con la tía Yo tengo dos Naima de dificulti No Pensaba que pesadilla era la última Pensaba que pesadilla era la última Y que había otro entre medias Que sería difícil Típico, difícil Que va, que va Vaya Pues en pesadilla, por lo visto Estaba todo cheto Está en modo de que si mueres Se muere el personaje directamente Ah, no Pero eso no es un modo de dificultad Es un modo de juego directamente Que es el No me acuerdo El hardcore Sí Vamos, que Ha sido patético el principio Y si yo hubiera sabido Que tenía mil de vida Me hubiera cambiado las cosas antes Es que me da diferencia Es como Dios Si me los estoy meando Es como el tercer dato Pues yo pensaba que me dijeron Que el jefe del tercer dato No hace una puta mierda Y aquí me ha matado dos veces ¿Por qué será? Ah, sí Porque tengo mil de vida Tal vez Joder Si lo llego a saber, macho Nada, me hubiera cambiado muchísimo antes Es que Que se puede pasar el ratón por la bola Yo los créditos los dejo Porque siempre son bonitos de ver Ya Aunque la verdad es que son muy pequeños Hay que dejarse un poco la vista Para ver algo, pero bueno Si, no, pero espérate He giró el name Pues se acabó Este va a ser de todas formas Yo creo que el último vídeo de Diablo Yo que sé A lo mejor algún día hago un live stream Alguna cosa Pero no contéis mucho con ello Pues La historia Que era más o menos lo que interesante Más o menos Todos los cheto videos Y eso Aunque para estas alturas La gente ya ha visto esto Cien millones de putas veces Pero oye No sé Para terminar las cosas que teníamos Ahí empezadas Y Que parecía que no se van a terminar nunca Pero mira, sí Una cosa menos ya por fin Que se me van acumulando ya las series Y las cosas Tío, esto no puede ser No sé, cierto No sé, cierto Cuantas más cosas me quita ahora mismo Mejor la verdad Cerraré directamente de diablo Pero sí Ahora, pues corre, tira No, ya sea que se te enfríe Cuidado Ya he cerrado dosis Uuuh Yo sigo viendo créditos Guay, seguro que va a haber un montón de créditos Seguro que van a ser largos No te jugarás nada Pues deberían Pues... deberían Pero... Bueno, son larguísimos de cojones ¿Qué opinas de la macroeconomía? Así que los créditos son muy largos Lo son Tony Alexander, editorial artist Buen trabajo Estoy por quitar el sonido Y dejar la música nada más Aunque bueno, es una musiquilla de mierda De violín Una música triste de estas típicas De lástima Que termino Pero vamos, que... Ah, sí, bueno Que el juego la verdad es que Me parece un poco... No sé, no me parece que valga 60 pavos este juego, la verdad, tío Bueno, a lo mejor la gente se lo ha viciado mucho Ya, 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 ya No sé, pero... Aún así hay gente que se lo ha viciado mucho Pero mucha gente dice Pues sí, el juego está bien Pero yo no hubiera pagado 60 pavos por esto, la verdad Aunque lo he pagado Aunque yo no Porque me lo regaló tini Pero... Gente que luego hace... Luego tiene rando, ¿no? Para jugar... Es gratis No, pero que... Que la verdad es que el juego Pues sí, no está mal y tal También es que no puedo jugarlo tampoco Muy este, pues no es mi tipo de juego A la gente que le guste mucho, mucho, mucho Pero mucho, mucho Este tipo de juegos Pues sí, pues guay Pero de todas formas, 60 pavos Pero de todas formas, 60 pavos Vendiendo ítems Va a salir dentro de poco Que era por 20 pavos O algo así Del estilo del diablo Claro que... Ah, será... Tors Light ¿Tors Light puede ser? O ha salido ya Bueno... Iba a salir dentro de no mucho Cuando salió este juego Claro que a estas alturas A lo mejor ha salido ya Y los suba Que todo termina el 2% Por cierto, que todavía no Ya tengo las personas que se han subido Y las armas Me falta ya jugar ¿Eh? Pero... Me pondré con Mass Effect Que se me jodió ya No sé si lo he contado Sí, creo que lo he contado al principio De uno de estos vídeos Que iba a haber... Iba a haber... Había Mass Effect Antes que el final de Diablo Porque lo iba... Lo grabé ayer Pero... Ayer cuando estoy grabando esto Que es día 31 Para que le interese De Agosto Sí, este... De Agosto no, de Julio Eh... Lo que yo decía De Julio De hecho, Agosto no tiene 31 Pero lo vas a... De hecho, Agosto sí que tiene 31 Pero bueno 31 Agosto Son dos peces juntos de 31 Sí, coño Julio y Agosto los únicos Pero bueno, que a lo que íbamos Eh... Iba a haber subido Mass Effect antes Pero grabé sin micrófono Así que... Voy a grabar eso Probablemente mañana o cuando pueda Así que... Probablemente cuando estéis viendo este vídeo Porque tengo muchas cosas Quiero... Quiero dejarme unos cuantos vídeos de Mass Effect Para poderlos subir más... Arrejuntados Sin tener tanto... Tanto tiempo entre vídeo y vídeo O entre... Grupo de vídeos y grupo de vídeos Quiero dejar eso subiendo Que es lo que se suba solo todos los días O algo así Así que seguramente, pues... Estaré un tiempo grabando Mass Effect sin subirlo A lo mejor Y luego ya subiré todo de una día por día Mientras subo otras cosas que tengo por ahí Ya... Eso está bien O algo así para que le interese No sé... Otra cosa es decirlo ante los créditos Tienes que subir muchos Mass Effect Nunca... Muchos Mass Effect Si yo los subiría pero si... Y todas las opciones malísimas además Si luego lo grabo sin micrófono Pues bien, vamos... De todas formas, por lo menos ayer Como con la tontería me dio un fallo Y no... Un poquito Mejor que eso lo pudiera grabar poco Ah Porque si no... Si Veo un cacholo grande de juego Y luego... Y luego veo que está sin micrófono grabado Pues me cago en su puta madre Y no me apetece luego grabar una mierda Además de Beth Como comprenderás Si... Normal Es normal Puerto Freaky Tu te pillaste por Steam ya el Blacklight Retribution Lo probaste ya? Claro Lo has probado, no? Y tal Si, lo he jugado un poco Luego tendríamos que jugarlo un poquillo Porque para el juego de los martes este que viene Anda, mira, pone... Localización Castilian-Spanish Diferencia entre español... Bueno, sí, o sea... Hay dos doblajes españoles El... Latino y el español Pero no sabía que ponían aquí Spanish... Castilian-Spanish Español-Castellano Anda, mira, y portugués-brasileño también Qué curioso No sabía que había distintos doblajes entre el brasileño y el portugués Eso sí que no lo sabía Oye, esta semana han puesto todos los indie games A 75% Eso es bueno Inter-Spanish Porque ya me pillé casi todos los que necesitaba Pero mira, oye... Bien esta Pues... No sé cuánto puede faltar de créditos Están poniendo ahora mismo los directores... O sea, la gente encargada de la traducción O sea que... Digo yo que no... Muchos más todavía Los subtitulos... O sea, los créditos del juego son largos... Largos el casco porro Ah, coño, mira... El Bunchon Heroes Mmm... Mmm... Este me llama la atención ¿El qué? Eh... ¿Sabes cuál es el Bunchon Heroes? O sea que era... ¿Se lo pronuncias así? Seguro que no Si, joder... Si, joder... Que era... Si, joder... Llevabas 4 personajes... Estos turbios No, boludo Estaba bien, pero... Ah, está en 4 pack Sí, mira... Pero para donde? Para PC, ¿no? Claro... Ah, sí, sí, sí... Qué lástima... Porque está... Claro... El Bunchon Heroes está a 75... Pero 4 pack no... No, pero... Paquete de 4, 14 euros... Ya no sé cuál es... Luego es eso cuando estemos... No, está mal... Los créditos del diablo... Sí, puedes Me dices... Me dices, a ver... Me mandas un enlace de esto... Ah... Y ya... Y ya me entero... No, pero... Bueno... El precio de esto sí que está bien... Por cierto... ¿Cuánto hemos grabado? ¿Cuánto ha sido al final? ¿Una hora y media o algo más? Es que claro... Con las primeras muertes del principio también... Se nos ha podido alargar... No sé... Exactamente... ¿Quién sabe? Eh, no... Ha sido menos de una hora... Ah, no, no... Menos de una hora seguro que no... Estaba mirando aquí la llamada y dije... No puede ser... Si yo creo que hemos... Ahora mismo llevamos 54 minutos después de que se petase... Pues después de que se petase... Pues sí puede ser una hora y media aproximadamente... Bueno, ya lo veremos... Tampoco es una cosa de aquí que interese de mucho hablar... Si ya se verá... Si, estarán viendo que da la venta así... Lo estoy viendo así... Mira, por aquí... Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo... ¿Quién coño va a estar mirando los créditos? Pues tú y yo... Bueno, yo... Tú lo has cerrado, cabrón... Sí... Yo los créditos no los aguanto así... Yo los créditos los dejo, tío... Respeto, macho... Respeto... Pero si lo grabo... A la mierda... Porque les podemos estar comentando el nombre de... Chancoli... En World Operation Engineering... Y claro, tú no lo estás viendo... Y estamos en distintas páginas... No estamos hablando de lo mismo... No estamos viendo lo mismo... La conversación se vuelve totalmente absurda... A ver... Los que cabrones están metidos en el índibando... Por el amor de Dios, macho... Tío... Y por esta razón... En las películas ponen a veces varias filas... De nombres... Porque de uno en uno... Se hace insoportablemente largo... ¿Eh? Una filica... Claro que sí... 16, 9 de formato de pantalla... Desperdiciados... Mmm... Hombre considerable... No tanta... No tanta hambre... No tanta hambre... Friki... ¿Cómo estás pensando? Matita sea... ¿Cómo estás pensando? Estabas claro que estabas pensando en Foster... Sí... Sabía que querías decir... Vamos al Foster... Digo... No... Un martes al azar no voy a ir al Foster... Es que siempre digo... Que es muy caro... En cuanto digo... Se abraza así... ¡Eh! Vuelve a ir al Foster... Es el típico... Oye... Tengo mucha hambre... Si vos podías ir al Foster... Que no, joder... Foster es caro... Lo sé... Pues bueno, oye... Mira... Diablo... Vamos a farmear niveles... De forma aleatoria... Ya que hemos terminado de farmear niveles en el Diablo... En el... Fantasy Star... A ver si... A ver si... A ver si... Bueno, no... Al Friki le queda medio nivel... A mí me queda uno y un poquillo... Para poder hacer la Tundra... Es mucho... Es que es... Me cago en su puta madre... El Free Tundra este... De los huevos... Aunque probablemente a lo mejor hasta nivel... Es que claro... Imagino que la cara vamos también... Si nos pasamos la Tundra... Y... No nos desbloquean directamente... Y a lo mejor... Pero yo creo que deberíamos... Hacer la misión de desbloquear... Minas... Antes de nada... ¿Sabes? Para ver... Para ver que nivel... Piden las minas... Porque si hacemos Free Tundra... Solo... Si hacemos Free Tundra... Solo... Está un poco vacío... Echamos un ratico... Pero eso en media hora... Está hecho... Si pudiéramos hacer... Ya bueno... Pero no sé... Casi que prefiero que hagamos... En una sesión de juego... Pues Free Tundra... Y... La verdad es que sí... Porque vamos... Sabemos que el nuevo continente... Va a ser nivel 35... Así que... Así que yo creo que... A ver... No hay que subir por lo menos... Depende... No sé... Depende... No sé... Las minas... Ah... Bueno... Minas no sabemos... Pero otro... Por lo menos ahora... Que os voy a subir 35... A lo mejor es 35 las minas... También... Vete tú a saber... 33 sería un poco raro... Madre mía... Cuanto hay que subir de nivel... En las cosas... Los RPGs son malos... Hay que subir de nivel... Y... Cuesta... Que son muchas horas... Que ahora mismo no tengo tío... Puedo... Puedo jugar... A las chorrocientas de la noche... Así bueno... Pues venga... A ver si ahora... Hasta que me quedo dormido... Puedo subir algún nivel... Y porque... Tengo el... Puedo jugar con el mando... Que si no... Iba a subir niveles... Su puta madre... Y puedo jugar desde la cama... Porque es que no hay dios... Que se ponga... Yo ahora mismo... Ya no sé la gente... Cómo se puede tirar tantas horas... Así... Ah... En el teclado... Y yo digo... Bueno... También es que mi mesa es una puta mierda... Y acabo que me duele el hombro... Yo no... Yo estoy... Que parece que es una tortura... Cada vez que me pongo a grabar... Lo que sea o algo así... Y al fin me han metido toda la tarde... O estoy renderizando... Y digo... Dios santo macho... Parece que me han clavado agujas... En el... En el brazo... Y en el hombro... Está ahí... La muerte... Sí... Perfecto... De verdad... Es una tortura física en algún momento... Y digo... Pero si que haces... Pero si no haces nada... Pero si estás aquí grabando juegos... Y subiendo vídeos... Pero esto qué es... Si esto no es nada... Si esto no es nada... Que te quejas por vídeo... Si... Ah... La porra... Fijarse por vídeo... Y tanto... Pero queijarse es un derecho constitucional... No lo sabías... Si... Lo es... En España debería serlo... Porque vamos... Parece que nos pagan por quejarnos... Hay que ver... Y además... Ahora que... Y ahora que le han quitado las obras... A los abuelos... Para ver... Ya lo único que pueden hacer es quejarse... Ya tendría que ser deporte... Como lo metieron a las olimpiadas... Ya verás como si que nos llevamos medallas... Y no como estamos haciendo hasta ahora... Ejeje... Así si... Que llevamos el sexto día sin medallas... Por cierto... Este día tampoco ha habido ninguna... No sé... He visto esta mañana un poco... Porque ya... Sí... Ninguna no nos hemos llevado... Hace tanto calor que no había dios que se quedara durmiendo... Y... No, en medallas no... Pero se han clasificado para la final... Me parece que el de remo o alguna mierda... Sí, el de remo... Pero que te digo que... Es el peor comienzo de... Olimpiadas que hemos tenido... Si es que siempre mola... A ver si podemos superar las de Barcelona... Cuarto, quinto día... Pues parece que no, eh... Y ya está... Si es que siempre igual... No hacemos ni el huevo... Lo único que hacemos es hacer el ridículo... En la ceremonia esta de inauguración... Que pareciera que iban en fila india macho... Pegaos a las cámaras todos los deportistas... Claro que sí... Los que más... Luego los italianos y los americanos... Un poco también haciendo el chorras... Pero nosotros los que más... Pero... O sea, lo vimos... Yo creo que la primera vez que veo entero la ceremonia de inauguración... Porque además estuvo chulilla macho... Y... Y luego ya lo de las banderas... Porque estábamos ahí sin hacer nada... Estábamos hablando... Lo vimos... Y sale a los españoles... Y es que ya está... Venga... Los más paletos... Como siempre... El tío con la peluca rosa... El otro... Siempre... Madre mía... Siempre la liamos de alguna forma... Yo no sé... Este que no se nos puede sacar a ningún lado... De verdad... Cuando se nos saca... Si es que parecían turistas todos... Macho... Era absolutamente ridículo... Y la verdad es que parece que han ido de turismo... Porque en los deportes ahora mismo están haciendo... Turismo... Hostia... También está el Darwin... Oh dios... Este... Esto cae por la mente... Mientras tanto los... Los... Esto sigue eh... Joder... Los créditos siguen... Madre mía... Créditos que no... Por supuesto... No me he comido la vida... Podría subir un vídeo nada más que de créditos... Tío... Si eh... Así... El final del juego... Madre mía... Qué cosa más exagerada... Si... Puede que se hayan pasado... No... Pues seguro... La gente esta que sube vídeos de 10 minutos... Como un cabrón... Se ve... Capaz de subirlo así... Un vídeo de créditos enteros... Seguro... Si me lo he currado muchísimo... Lo he puesto a grabar y me he ido... Jajajaja... Así es... Que te mola... Dios santo... Pero es que... Ahora... De repente... No sé por qué... Han empezado a poner gente en orden alfabético... Pero así... A cholón... Pero que ocupa... La mitad de la pantalla así... Venga... Coge el diccionario... Coge el... Coge la guía telefónica... Empieza a poner nombre... Es así... Para hacer más bulto... Venga... A cholón... Todos esos... Todos esos... Tienen que ser los que llevaban cafés... Eso no puede ser que hubieran hecho... Algo... Ya había 500 personas... Ahí metías... En un bloque de texto... Hay que reconocer... Que el café... Y todos los que han salido antes... Que... Ya vale... La cafeína es importante... Eso no te lo voy a negar... Así... Si no... No se puede programar... Y diseñar... Ya lo sé... Que... Joder... Macho... Cuanta gente necesitan... Para llevar cafés... Para eso macho... Pues... Para pagar tanta gente... Para llevar cafés... Estoy seguro... Que pagas a uno nada más... A un programador... De estos japoneses... De robots... Que te crea un robot... De estos... Para llevar cafés... Ya te ahorras 500 sueldos... Macho... Y tanta crisis... Si... Es más fácil... Llamar así... Oye... Tu eres un café... He llegado ya... Los agradecimientos especiales... Parece que esto se termina por fin... Ah... Mira... Ahora te puedo responder... El Tour Slide... No sale hasta... Pues... Summer 2012... Que hijo de puta... Summer 2012... Bueno... Si... Burritos... Agradecimientos especiales... Burritos... En serio... Claro que si... Hay que agradecer a los burritos... Y yo también lo agradecería... Así... 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 A los Doritos... Así... Gracias a vosotros... Si no este juego no hubiera sido posible... Y a los donos de la mañana... Gracias a la empresa de abajo... Que nos subía la comida todos los días... Y así... A mi madre por cocinar... Los mejores macarrones del mundo... Ha sido perfecto... Se le sientas a la madre este... Que nos formarán... Un de una ensalada... Así... Joder... Vale... Parece que termina... De verdad... Ya... Ya... En serio... Sabes que no... Créditos nunca terminan... Madre mía tío... Son infinitos... Joder... He visto créditos largos... Pero estos son largos largos... Es que ya me traje los créditos de diablo... Cuando los grabé... Entonces dije... ¿Grabaste los créditos tú también? ¿Grabaste los créditos tú también? ¿Grabaste los créditos tú también? Por eso te he dicho... Que en mi último vídeo... Quizá le pedí ahora... Bueno... La verdad es que... Creo que fueron... Los del Twilight Princess... Que grabé hace poco también... Pensé que eran larguillos... Porque se dedicaban a poner escenas entre medio macho... Si eso no ha terminado nunca... Es que los legritos de los que sé... Siempre hacen largo... ¡Bueno ya! Se ha terminado... Y el casco este que parecía tan bueno... La verdad es que era un poco feo de cojones... Pero vamos... Que ya... Se ha terminado esto... Por fin... ¡Diablo ha muerto! ¡Viva Diablo! Digo... A todos por culo... Sí... ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! Se acabó aquí... Nos vemos en la siguiente serie... Dios sabe cuál es... O cualquiera de las que tengo ahora mismo... A medio... Pues eso... ¡Adiós! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo! ¡Viva Diablo!